Relaciones semánticas Relaciones semánticas es la que existe entre dos elementos con significado. Tipos Polisemias, homonimias, sinonimias y antonimias. Polisemia Es cuando una misma palabra tiene varios significados, como por ejemplo Cabo de escalofón militar Cabo, cuerda en jerga náutica Y cabo, punta de tierra que penetra en el mar Homógrafas Son palabras que se escriben igual pero tienen distintos significados Como por ejemplo Bota, bota la pelota Y bota de tipo de calzado Palabras homófonas Son palabras que se pronuncian igual pero se inscribe diferente y tienen distintos significados Vienes con B, posiciones Vienes con V, pero vení Bello con B, hermoso Bello con V, cabello Cocer con C, cocina con fuego y agua Cocer con S, usar hilo Sinonimia Sinonimia Palabras u oraciones Ejemplo Casa Y hogar Antonimia Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí Por ejemplo Niño Niña Y aquí se acaba el trabajo sobre red Relaciones semánticas Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí